¿Cuál es su superhéroe favorito? Ahora, perdóname, de verdad, es que estos videos ya estaban programados, pero sí, sí estaba pensado ese video. Y me pregunta, ¿qué tanto se traumó Burger Baby de Sweet Killer? La verdad es que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero Sweet Killer en sí me trauma demasiado. Hola, Mario. Me pregunta, personalmente, ¿cuál es la mejor adaptación de libro a película hablando de cualquier género? Ay, es que ¿por qué? Siempre digo las mismas, oigan, tengo que buscar algunas otras. Divergente, o sea, por supuesto. La mujer del viajero en el tiempo, siempre lo digo y siempre lo diré. De nuevo, Selena, me pregunta, ¿algún libro que te ha causado tal conflicto interior que lo has dejado de leer? O, si lo has leído hasta el final, ¿cuál ha sido tu reflexión al respecto? Pero la verdad es que nunca he leído un libro que me cause como controversia. Y otra vez se la pregunta, ¿qué libro recomendarías a tus abuelitas para leer? Ay, no sé, tal vez Arráncame la Vida. Es un libro súper chido. Y más porque mi abuelita es súper telenovelera, entonces yo pienso que le gustaría muchísimo. Luli Madrid me pregunta, que también es Vitamina Love en YouTube, ¿de qué libro te gustaría tener muchas ediciones diferentes? Besitos, ¿vale? Besitos, Luli. He estado pensando seriamente en coleccionar ediciones de Harry Potter porque son preciosas y también de Orgullo y Prejuicio porque tienen ediciones preciosísimas. Sí, sí, más. Y de Peter Pan, no, de verdad. Modalicen el pez de las maravillas. Sandy me pregunta, que también es una booktuber, me pregunta, ¿por qué te ves tan tierna pero en realidad tienes al mismo demonio adentro? Pues no sé, simplemente yo pienso que es por mis cachetes. Todos me dicen que mis cachetes me hacen adorable y que me veo muy chiquita, entonces yo pienso que es más eso porque no es adorable para nada. ¿Quién es ese tal Robi? O Robi, o Robi, o Robi, porque no sabe escribir mi madre. Es un amigo, chicos. Calmen, 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 compañeros. Carla Pérez me pregunta, ¿frase favorita de un libro? Tenía ganas de preguntar y salir en un video. Ya saliste en un video. Me gusta muchísimo una frase de Lola y el chico de al lado que dice, sal conmigo esta noche, sal conmigo todas las noches. Ay no, es hermosísima, es hermosísima. No sé, es que es ese momento. Maricosa Macías me pregunta, si tu vida fuera un libro, ¿cómo lo titularías todos los libros que no pude comprar? De verdad, sufro muchísimo por eso. Sandy, de nuevo me vuelve a preguntar, ¿escribes o te gustaría escribir un libro? Escribo, pero no soy tan constante porque se me va la inspiración súper rápido y no llega, y no llega, y no llega. ¿Y de qué sería? Ya dije, de ficción histórica o romance. Mi tía Alejandra Fipe me pregunta, ¿quién es tu tía favorita? Soy como los maestros, no tienen a ningún favorito. Mi papá me pregunta, ¿cuándo vas a limpiar tu cuarto? Esa es la pregunta más difícil que me han hecho, así que voy a pasarla porque eso es un tiempo indefinido. Juan Andrés, de Bibliomaniac, me pregunta, si pudieras adaptar un libro o saga a otro medio, cine, televisión, teatro, etc., ¿cuál sería y por qué? Yo adaptaría... La peor señora del mundo. Me gustaría mucho ver ese libro en una obra de teatro, la verdad, no sé por qué. Como que sería súper... Wow. Claudia Álvarez, que también es una booktuber, me pregunta, ¿qué fue lo que te motivó a abrir tu canal? Bueno, así ya lo preguntaron. ¿Y cuáles son tus booktubers favoritos? Ya dije, Cecilia Torres. Pero de los famosillos, me gusta muchísimo Regina, de Letras Infinitas, y Fab también me gusta mucho, Miguel85, me gustó mucho, Javier Ruesca. Lupita, de Amor en Papel, me pregunta, ¿qué disfrutas más? ¿Grabar booktags o reseñas? Reseñas, sin duda alguna. No sé por qué me gustan más las reseñas, porque como que puedo hablar más abiertamente y puedo expresar más cosas. Angélica Pérez, hola, me pregunta, si tuvieras que escribir un libro sobre tu vida, ¿qué final pondrías? Pues que me muero, porque todo me va a morir. Si no te hubiera gustado leer tanto, ¿cuál sería tu entretenimiento? El teatro. Disfruto muchísimo del teatro y del cine, entonces seguramente sería eso. Por último, Cristi Padilla, me pregunta, dos preguntas, uno, ¿peor libro que has leído y por qué? Alguien allá arriba te odia por Jolísimo porque no tiene trama ni tiene chiste ni nada, entonces no tiene nada, nada, nada. ¿Cuál es tu mayor deseo en este momento? No sé, no tengo idea, la verdad. Supongo que las mejores cosas son las que no deseas y cuando lastimes te das cuenta de que es lo que siempre habías querido. Entonces, no lo sé, tal vez escribir un libro, acabar la prepa, ser muy feliz, hacer saber a las personas lo que pienso o lo que creo, sin importarme lo que ellas piensen o lo que crean. Claro, sin faltarles al respeto, ni ser grosera, ni nada de esas cosas y sin querer convencerlos de mi opinión. Una persona que no sea crédula. Una persona que sepa en qué creer y sepa a quién seguir. Entonces, para eso tengo que saber mucho, preguntar mucho. Esas fueron todas las preguntas que pudieron hacer y que pude contestar y así, bonito. Así que muchísimas gracias por todas esas preguntas. Espero que les haya gustado bastante el video, me encantó, la verdad. Lo miré fuera lo de libros, pero está bien, está bien, me importa, los comprendo, los comprendo. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. Si quieren otro question and answer, pues me lo dicen y así. Espero que me ayuden a llegar ahora a los 300 suscriptores y después a los 500. Esa es la meta en este momento. Así que, pues ya saben, si les gustó mucho el video, denme like, suscríbanse y coméntenlo y compártanlo con todos sus amigos lectores o no lectores. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Y aquí está contigo.